Otra noticia que nos está hablando que directamente cómo financia el Consejo de Europa a la Fundación de Soros, a la Open Society y a Microsoft de Bill Gates. No sé si no la ponen ahí, si no la ponen en pantalla. Y luego otra noticia que quiero hererte es que Soros financia el 30% de los expertos de la ONU. Estamos hablando de que por un lado Soros mete a sus expertos, a sus lacayos que se gasta el dinero pero luego lo recibe en grandes cantidades y luego estos expertos de la ONU todos estos que luego son los del cambio climático lo de las políticas LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera que son los que marcan, digamos, la pauta a nivel comunicativo a nivel mundial de la ONU y las que salen esos informes luego están raros, ¿no? Asombraría ver cuáles son las conexiones de George Soros no solamente en la ONU sino en otros organismos internacionales. Él utiliza la misma estrategia de financiamiento para luego imponer su agenda y tener, como tú bien dices, lacayos que cumplan con los objetivos por ellos planteados. Este caso particular de recursos humanos, de derechos humanos, nos hace recordar cuando el régimen de Nicolás Maduro estaba tratando de impulsar su candidatura pero en paralelo las candidaturas de otros países en este comité y nadie entendía cómo era que se manejaban la compra o el sistema de recolección de votos, de votos de países y luego hubo un informe que está disponible para todos en donde aparecen cuáles eran las tácticas que se utilizaban y George Soros aparecía allí con mecanismos de disuasión y de financiamiento pero también de imposición. Es decir, él prácticamente completa un grupo en el que ellos pueden influir directamente para que a posteriori simple y llanamente le pasan el dato de qué quieren, quién quiere escoger y a quién no o a quién vetar y esto tienen un grupo de organizaciones no gubernamentales en paralelo a los funcionarios que ya trabajan para George Soros y otras organizaciones que tienen el mismo objetivo tú has planteado la de la Fundación Ford pero hay otras más, esta no es una lista corta sino más bien larga, que tienen objetivos comunes y que se unen para infiltrar y acabar con la posible transparencia que pueda haber en un organismo como estos. Ahora bien, toda la gente que estamos claros en relación a cómo se manejan este tipo de lobbies debemos entender que la transparencia y el cumplimiento de objetivos en base a los intereses de la población está vedada porque allí lo que se está imponiendo es una agenda con unos puntos específicos y el que se salga de esa agenda simple y llanamente es cancelado cancelado desde el punto de vista mediático a través de los medios de comunicación que corresponden también a ese centro de financiamiento de Open Society y también, por otro lado, en los mecanismos de justicia interno de cada país es decir que o se ajuntan y se meten dentro de la agenda o simple y llanamente son aniquilados cancelados y su reputación acabada y les puedo decir que conocemos muchos casos en los que han sido simple y llanamente silenciados por no cumplir con los requerimientos de la agenda y no votar y ejercer influencia a favor de esa agenda de George Soros.